Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, sean todos cordialmente bienvenidos en esta tarde del día lunes 4 de septiembre, dándole gracias a Dios de la vida por permitirnos compartir nuevamente con ustedes en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos contentos y complacidos con el Dios de la vida, con el Dios Todopoderoso, con el Dios de Israel, porque ya estamos iniciando el mes de septiembre. Hemos avanzado grandemente en este tiempo, en este año y también agradecida con el Dios de la vida por poder respirar, por poder vivir y por poder compartir con ustedes la abuela nueva a través de Radio Natividad. En los controles nos acompaña. Ah, claro. Y también nuestra amiga y servidora Mariana Parra. A ellos muchísimas gracias y a todo el equipo que hace posible que usted escuche esta programación. Bendito sea Dios porque, bueno, porque no desvía nuestras súplicas y no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. Detrás de los micrófonos les acompaña. Luis Martínez. Y Andreina Camargo, productor. Y también con el número de certificado de locución 48,261 de la Universidad Central de Venezuela. Y 48,273 respectivamente. Pues ya estamos pues con ustedes, dándole gracias a ustedes también por estar allí en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, a través de nuestro canal de YouTube también. Y por supuesto a través de www.radionativiatv.com El número telefónico de contacto 04247041430. Con este número de teléfono usted puede enviarnos sus notas de voz, sus notas vía WhatsApp o sus notas vía mensaje de texto. Y estaremos compartiendo con todos ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, toda la información que ustedes desean compartir, esos mensajes que desean transmitir. Hoy tenemos un programa, hoy queremos compartir con usted algo, con ustedes, con algo que nos ha llamado y que ha cautivado nuestra atención. Sí, hoy queremos hablar acerca de la fe de María. Esta fe la queremos compartir con todos ustedes, porque pues nos cautiva la manera como fue presentado los hechos y también como a nuestra vida, a nuestra realidad de vida podemos desarrollarlo. Sí, esta realidad que también vivimos actualmente, pues cada una de las parejas, cada uno de los matrimonios, pues también tiene que ver mucho con esa fe que tuvo la Virgen María. Y en este momento pues también queremos hablar de esa fe que podemos tener nosotros como miembros de un matrimonio, ¿sí? Recuerde que el matrimonio pues es un sacramento, es un sacramento que es para toda la vida y que tenemos que luchar constantemente con mucha persistencia para poder llegar al final junto con nuestras esposas o nuestros esposos. Y por eso también pues queremos hablar de la fe. La fe, ¿qué es la fe? Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa del día de hoy, porque es a través de la fe que podemos lograr y podemos hacer cosas extraordinarias que el Señor nos tiene preparados. El Señor quiere que seamos felices, pero probablemente yo estoy desviado del camino, probablemente yo no estoy siguiendo los mismos pasos o las mismas cosas que el Señor me está colocando. Y pues por eso es que ando deambulando y ando en una y otra cosa buscando supuestamente la felicidad. Pero la felicidad viene de Dios, aunque a veces nos cuesta, a veces nos cuesta y a veces es difícil, pero el Señor ya tiene preparado algo para nosotros mejor que lo que hemos planeado. Bueno, con eso y mucho más regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad, www.radionatividadtv.com y también desde nuestro canal aquí, 101.7 FM y 95.7 FM en la zona norte de nuestro querido estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. En breve nos vemos. No se cambien, quédense en Radio Natividad. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7, 95.7 FM y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Ciertamente, pues bueno, tenemos la gran oportunidad de compartir con ustedes a través de Radio Natividad el programa de hoy, tú y yo, conociendo a Dios. Pues hoy no vamos a enfocar exactamente sobre la fe de María. Son muchas las cosas, son muchas las aristas que podemos hablar sobre ella, pero nos llama cautivosamente la atención lo siguiente. Sí, mira, la fe no solamente proviene de María, sino también de muchos profetas que en algún momento recibieron el llamado de Dios. Y eso lo podemos conseguir en el libro de los hebreos, ¿sí? El capítulo 11, del 1 al 39, al 40, allí está detallado todos los profetas y todos aquellos personajes que también tuvieron fe en el Señor, ¿sí? En el fe, en la fe, por lo menos Moisés, Abel, Enot, Noet, todos tuvieron fe en algún momento. Y eso es lo que nosotros queremos detallar en el programa del día de hoy. La fe, probablemente, este, ellos en su momento, pues, le dijeron sí al Señor, sin saber qué era la fe, ¿no? Porque, pero en el capítulo 11, en el versículo 1, dice, ¿qué es la fe? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, de estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tener es esa certeza, en otras traducciones dice certeza, es tener la certeza y la garantía de lo que no se ve. En otras traducciones nos hace reflejar de que es una garantía de tener esa confianza plena en el Señor, de confiar plenamente de la voluntad de Él, desconociendo lo que Él desea, ¿sí? Tener la fe es dar ese paso con la seguridad de que el Señor respalda cada una de las cosas que voy a hacer. Y tener esa fe es tener esa convicción de lo que estoy haciendo, es en garantía de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de lo que el Señor quiere que yo haga. Cuando siento duda y digo, no, pero yo no voy a hacer esto o no me atrevo a hacer esto, pues recuerdo que en los profetas, por ejemplo, Noé hizo el arca porque recibió el llamado del Señor y tuvo fe, tuvo confianza plena en el Señor e hizo llamar a toda la comunidad y les explicó. Nadie le creyó y sin embargo, él continuó con el propósito del Señor. Y probablemente en ese tiempo pues también fue motivo de burla, ¿no? Ah, claro. O sea, de la comunidad, de la ciudad donde él estaba, pues era la burla y que venía un diluvio. Y así pues también pasó con otros como Abraham, como Sara. Sara también pues se ríe de lo que le dice el ángel. Entonces, así como ellos, probablemente nosotros, que también somos de carne y hueso, pues en algún momento hemos dudado de la fe que el Señor nos tiene. Sí, sin embargo, vamos a hablar un momento también de San José y la Virgen María. Me imagino que eran unos jóvenes también común y corriente, igual que nosotros, ¿sí? Pero el Señor les hizo el llamado y María aceptó. Y me llama mucho también la atención porque la comunicación que el Señor tenía con sus profetas, con las personas que escogió, fue a través de varias maneras inexplicables para nosotros en estos momentos. Sin embargo, con José se comunicaba a través de los sueños. Cada vez que José dormía, San José dormía, aún, bueno, pues el Espíritu de Dios se manifestaba a través del sueño. Me impacta mucho cuando San José estaba durmiendo y el Señor le dice, levántate, toma a María y a José y vete, ¿sí? A María y a Jesús. María y a Jesús, muy bien, y vete. Parte a la ciudad porque, pues bueno, va a suceder esto. Le explicaba, de hecho, y él inmediatamente y obedientemente lo hacía. Pues tal vez nosotros a veces hemos escuchado ese llamado, tal vez hemos tenido esa comunicación y, pues, quizás lo hemos hecho o no. Pero por fe puedo decir y manifestar que, bueno, pues la estación radial hoy día está aquí. De hecho, fue un llamado del Señor. De hecho, fue una comunicación del Señor. Dos ángeles de Dios, pues, prestaron atención, escucharon el llamado. No, ¿cómo se hace? Yo no sé cómo se hace esto. Y por fe dieron ese paso al vacío, digamos así. Y, bueno, se ha manifestado la gloria de Dios a través de Radio Natividad. Recuerdo que primero fue por la 98.5 y hoy día, pues, tiene la oportunidad de que usted pueda escuchar a través de la 101.7 FM, también a través de la zona norte de nuestro querido estado Táchira y, si no, de las plataformas www.radionatividad.tv.com. ¿Qué queremos mencionar de la fe para con nuestro lado conyugal? Sí, mira, también lo que queremos decir es de que la fe le puede pasar a cualquiera. O sea, a usted también el Señor le puede hacer el llamado en cualquier proyecto de evangelización o en cualquier proyecto que el Señor le tiene encomendado. A veces, pues, los caminos del Señor son mejores que los que yo pueda pensar. Sin embargo, pues, yo quiero siempre imponer mis condiciones y de la parte humana. Sin embargo, pues, ahí es donde llevo más tropiezo y llevo más problemas. Entonces, lo que podemos decirle es que la fe es algo que le puede pasar a cualquier persona y que, si estamos atentos al llamado del Señor, téngalo por seguro que vamos a lograr el objetivo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y es bastante interesante poder apreciar cómo el Señor hace su obra, cómo el Señor transforma la vida de quien le dice ese sí. De hecho, tenemos a la Santísima Virgen María que le dijo sí al Señor. ¿Y qué hubiera pasado si ella hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho, bueno, Señor, yo no... Eso no es para mí. No, no quiero. ¿Qué hubiera pasado? Y esa es uno de los mensajes importantes y base fundamental que nosotros queremos compartir con ustedes. Vamos a un corte musical en este instante y retornamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Somos 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividastv.com Bueno y... Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Dame la fe, Señor, la fe de María, la fe de la Santísima Virgen María. Nuestra madre y protectora, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho que no? Simplemente no hubiéramos tenido la reconciliación. Simplemente no hubiéramos tenido la oportunidad de avanzar en este plano terrenal, de avanzar, de conocer a Dios cara a cara a través de su Hijo Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y pues, el Hijo es el camino, la verdad y la vida. O sea, nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, es el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que transforma todo. El que tiene la potestad. Es el mismo Dios. Dios, solo que en representación de un Hijo. Se hizo como nosotros. Dios se hizo semejante a su pueblo. Dios se hizo semejante a ti y a mí. A tú y yo. Se hizo semejante para poder, pues, comunicarse igual como se comunica, pues, cada una de todas las áreas. O sea, para tener esa comunicación plena con nosotros, en realidad. Él vio que durante en el Antiguo Testamento mandó a varios profetas, a varios escogidos de él para que llevaran su palabra, llevaran su mensaje. Pero observó y notó, el Señor observó y notó. Dios, Padre Celestial, observó y notó que, guau, éramos como tercos un poco, ¿no? Como un poco como tardíos en cuanto a recibir la comunicación como tal. Y necesitábamos tener experiencias, o sea, certezas, vivencias, poder observar y ver. Entonces, el Señor, pues, Dios, Padre Celestial, tomó la decisión de ir evolucionando. Y de ir preparando la generación de la Santísima Virgen María. Llega a la tierra sus papás y luego a la tierra llega ella. Luego le sigue preparando, la sigue escogiendo y se hace realidad lo que dice la profecía. Y a su vez, pues, bueno, se dio la oportunidad para que por medio de ese sí, a través de la comunicación del ángel que fue enviado por Dios, la Santísima Virgen María haya quedado encinta inmediatamente. Sí, esto está en el libro del evangelista San Lucas, capítulo 1, dice, del 1, del 26 al 38. Y queremos proclamarlo para aquellas personas que en este momento están en sintonía de Radio Natividad, el evangelista San Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán hijo del Dios Altísimo, Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el primer momento que, donde María, donde María, la Virgen María, pues también da ese paso de fe. Imagínense, le aparece el ángel, le dice que va a ser madre, y ella dice que no tiene ningún hombre. Sin embargo, ella está comprometida con José. Entonces, esto, pues, es una de las partes que también nosotros tenemos que enfocarnos, de que, así como le pasó a la Virgen María, pues también nos puede pasar a nosotros. Cuando el ángel del Señor se te acerca a ti o a mí, y nos dice o nos envía un mensaje por parte del Señor, cuando tenemos esa comunicación plena, pues con el Padre Celestial, pues podríamos entenderlo así como fue con el llamado a Samuel, que el Señor lo llamaba y Samuel, Samuel. Pero no era realmente él, sino era la voz de Dios que lo estaba llamando. Así, de esa misma manera, te puede suceder a ti, o me puede suceder a mí, o le puede suceder a Luis, o nos puede suceder a todos. El Señor se manifiesta de esa forma y de muchas más. ¿Por qué la fe de María en el programa de hoy? Porque simplemente nos llama grandemente la atención, la obediencia que le dio el Señor Jesús, que la obediencia de la Santísima Virgen para poder traer a la tierra al Señor Jesús, esa naturalidad en su respuesta. Y luego, más adelante, se encuentra, pues, la comunicación que ella tuvo con su prima, con su prima Santa Isabel. Pero la Virgen María mencionó lo siguiente, Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre, Dios siempre tiene misericordia de quienes lo reverencia. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos, y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma alaba la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Ya volvemos. Somos tú y yo, conociendo a Dios. 101.7 FM. Tú y yo, conociendo a Dios. A través de www.radionativida.tv.com usted puede conectarse con nosotros, y también a través del dial 101.7 FM, 95.7 FM, y en www, como mencioné hace un instante, radionativida.tv.com. Desde también de nuestro canal de YouTube, está disponible la plataforma para que usted pueda apreciar toda la programación de Radio Natividad. Tú y yo, conociendo a Dios, todas las programaciones como tal. También se va a encontrar con las homilías, con la Santa Eucaristía, con las novenas, y con otro tipo de programación, con toda la parrilla que dispone Radio Natividad para usted, para que acrecentar la fe, esta fe de María. Bueno, la Virgen Santísima, Virgen María, pues en realidad ella nos fortalece en algo, y ella es como este ícono. Realmente ella es el ícono perfecto de la fe. Ella es el ícono que representa ese sí de una manera libre y natural. De una manera, como bien mencionamos hace un instante cuando proclamamos el Santo Evangelio, pues ella hace ese sí y dice, sí, hágase en mí según tu palabra. En varias traducciones lo menciona de esa manera. Y ella, pues nos manifiesta esta seguridad que no importa qué suceda. Hace un instante Luis mencionaba que ella estaba, bueno, estaba en novio con José. Estaba comprometida, se iban a casar. Y para en ese entonces que la dama saliera embarazada, pues era ocasión de pecado, y era ocasión de burla y demás. Sin embargo, pues como todo es perfecto, ella dijo ese sí, esa misma noche el Señor le envía el ángel a San José, mientras él dormía, y le manifestó que la gracia de Dios ya estaba en la Santísima Virgen María. ¿Por qué queremos plasmar en este programa el día de hoy la fe de María? Porque no solamente es María, ella fue mujer, fue también madre, fue esposa. O sea, tres características que usted, que está escuchándonos en este momento, usted mujer, usted esposa, usted madre, usted hija, pues también puede vivir la misma situación que la Virgen María, que son tiempos totalmente diferentes, que sí, vamos al contexto de que sí. Pero sin embargo, en este momento, si usted está pasando por una situación de burla, porque en este momento su matrimonio no está funcionando, porque su matrimonio tiene algún percance, alguna situación que no es lo ideal, y es el sentido de burla de algún familiar, algún hermano, de que bueno, que déjelo, que no lo deje, pues todo es a través de la fe. Y cambiar las cosas es a través de la confianza que podemos tener en Dios, que a veces se nos complica, que a veces sí. Tener confianza en Dios tiene que tener también su momento. Uno también tiene que estar preparado. ¿Y cómo se prepara uno? A través de la oración, a través de estar en el camino, porque yo no puedo pedirle fe al Señor estando en un lugar que no es el indicado, rumbeando todos los fines de semana, haciendo otras cosas que no son las correctas. Entonces yo no le puedo pedir al Señor que actúe en mí, que actúe en Luis, que actúe en Andrina, que actúe en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque no es el camino, no hay algo congruente. O sea, en la semana le pido al Señor que me ayude, que me dé la fuerza, pero el fin de semana pues estoy en otro camino, que no es el correcto. Entonces pues no es lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros plasmar en esta tarde? No solamente la fe de María, porque fueron muchos los profetas también que tuvieron esa oportunidad de tener fe en algo que no habían visto. Eso de que creyó que nada es imposible para Dios, lo asumió de manera perfecta. Hágase en mí según tu palabra. Hágase como tú dices, le dijo al ángel. Hágase como tú indiques, le dijo al ángel. De acuerdo, pero no, ni siquiera fue una objeción, sino fue más bien como pregunta, pero ¿cómo voy a estar en cinta si yo no conozco ningún varón? O sea, ¿cómo? Sin embargo, pues, el Señor ahí ve la docilidad de la Santísima Virgen María y inmediatamente la gente del Señor, pues, está ese proceso de quedar por medio de la unción del Espíritu Santo de Dios en cinta. Mira, María, quiero compartir este fragmento. Esto es del Padre José Lucio León, ¿sí? Abro comillas, dice, María nos enseña a cargar la cruz. María Santísima, nuestra Madre de la Consolación, nos da ejemplo para amar, llevar y compartir la cruz de cada día. María, ella es mujer y madre que ama, que da la fuerza necesaria a todos aquellos que se encuentran en dificultades, en problemas, en medio de zozobra y de falta de amor. Ella nos muestra el camino que en nombre de Jesús debemos recorrer, sin exclusión y con plena confianza en Él. Cierro comillas. María nos enseña a cargar la cruz, esa cruz en este momento que usted puede cargar, que usted puede tener. Económico, familiar, con un esposo enfermo, con una esposa enferma, esa probablemente sea la cruz que usted carga en este instante. Pero a través del amor y a través de la confianza en Dios es que podemos tener certeza de que el Señor pues tiene algo mejor para nosotros. Y que es a través de esto que es la purificación, porque es que no podemos llegar a ser santos, porque todos estamos llamados a ser santos. Decía estos días un fragmento de que no solamente el Papa, los obispos son los llamados a ser santos, sino usted también, yo también, de donde nos encontremos podemos ser santos haciendo lo correcto que el Señor nos ha encomendado. Porque todos hemos sido bautizados, porque todos hemos sido confirmados. Desde allí, todos somos iguales. Que el obispo, que el Papa, tiene otras funciones dentro de la iglesia. Estamos en lo correcto. Pero nosotros somos igual que él. O sea, todos somos bautizados y todos podemos llegar a ser santos donde nos encontremos. Con esto y mucho más, vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se parten de la sintonía de Radio Natividad. Qué bueno es bendecir y alabar el nombre del Señor para poder manifestar a todos los demás la grandeza que Dios tiene para con nosotros. Las enseñanzas de la Santísima Virgen María unida con San José, pues nos reafirman esta vida conyugal, esta vida sagrada, esta trinidad que se forma entre el hombre, la mujer y Dios. Dice la palabra del Señor que una cuerda de tres nudos difícilmente se rompe. Difícilmente se rompe. Por ello, pues, qué mejor ejemplo que la Santísima Virgen María acompañada de San José, respaldada por la unión del Padre Celestial, pues se haya formado este nudo, este hilo que no se rompe. Con esto, con este mensaje, con estas enseñanzas que las vamos a ver en el siguiente segmento, volvemos en unos instantes. No se parten. Quédense en Radio Natividad. Yo conociendo a Dios. Este sí que la Santísima Virgen María le dio al Dios Padre Celestial, ¿verdad? Pero podríamos decir que a la humanidad libremente ella dio este sí y dio este nuevo concepto. Bueno, aunque ya Dios Padre ya sabía que, pues, la respuesta, ¿bien? Solo que Él es respetuoso porque Él está, así como nos lo dice en el libro del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y toco y si me abres, bueno, entraré contigo, cenaré y comeré contigo y si me abres, pues, bueno, tendré grandes bendiciones, ¿no? Sin embargo, el Señor ya lo tenía preparado, Dios Padre Celestial, el Dios de Israel ya lo tenía listo, ya lo tenía todo preparado, pero, pues, de manera respetuosa también, pues, envía el ángel y obtiene la respuesta de ella porque bien, perfectamente, ella hubiera dicho que no. Entonces, pues, tendía, que el Señor, tendría Dios que hacer otro plan para hacerse entender con nosotros. Pues sí, pues cuántas veces también el Señor le estará tocando la puerta, ¿no? Así como le hizo a la Virgen María, también puede ser que nos lo esté haciendo a nosotros con frecuencia, sin embargo, pues, estamos, pues, nosotros estamos tan aislados de las cosas de Dios y que no sentimos ese llamado, ese llamado que el Señor nos hace. Quizás no escuchamos. Sí, no escuchamos ese llamado y entonces, pues, nos atormentamos. O tal vez, hemos escuchado, o tal vez, sí le escuchamos, pero somos un poco rebeldes, un poco necios y no atendemos el llamado del Señor y posponemos y pasará como a Jonás que le envió el mensaje y le dijo, mira, ve a Ninive y lleva este mensaje y el Jonás y el Jonás dijo, no, no, yo no voy y de hecho, se fue hacia el otro extremo, tomó una nave en una embarcación y pues, el Señor realizó toda la obra manifestando su poder en medio del mar, ellos sentían miedo y de último despertaron a Jonás y Jonás le dijo, láncenme al mar, láncenme, láncenme, o sea, esto es conmigo, láncenme y ellos decían, no, ¿cómo te vamos a lanzar? o sea, no, no, y él, láncenme, arrójenme al mar, a mí solo, arrójenme a mí, porque esto es para mí, o sea, él ya sabía que, que bueno, y inmediatamente sucedió, o sea, lo lanzaron al mar, lo arrojaron y hubo una gran calma, sin embargo, Dios, Padre Celestial, el Dios de Israel, ya había reservado también una mascota grande, una ballena, para que Jonás pudiera vivir los días suficientes y poder ser llevado a la orilla, ¿y a dónde llegó? A la orilla de Nínive, cerca de la población para poder enviar el mensaje y bueno, eso era lo que él tenía que hacer, enviar el mensaje, ya, cumplir, recordemos que somos vehículos, somos transportes del mensaje del Señor, el Señor desea nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestro cuerpo como tal para poder transitar y poder llevar el mensaje a otras personas, conviene que Cristo crezca y conviene que yo disminuya un poco más para que Cristo se haga presente, transforme su vida, la suya, la mía y tú y yo estamos llamados de verdad a participar en esta gran cena, en este gran banquete en el que Dios, Padre Celestial, nos tiene preparados a cada uno de todos nosotros. Sí, el Señor pues ya tiene a quién escoger, ya escogió y ya pues nosotros somos elegidos y usted que está allí en sintonía de Radio Natividad también es elegida para que bueno, dé el testimonio de vida, ser testigo del Señor, ser esos líderes del evangelio que el Señor requiere para poder llevarlo a más allá de las fronteras y si usted tiene algún proyecto de evangelización, no pierde la oportunidad porque el Señor ya te llamó y te va a acompañar para que puedas hacerlo y lo puedas, que la gente se burle como hicieron también con muchos de los profetas, se burlaron de que tú tenías fe y bueno, así también puede pasarte a ti, pero el Señor está siempre allí contigo, acompañándote para que bueno, sean muchas las personas, sin usar palabras tan bonitas, tan reformadas, no, el Señor quiere que usted le llegue a esas personas que escuchen el mensaje, es lo más importante, usted sea el instrumento, yo sea el instrumento para poderle llegar a todas las personas que el Señor requiere y que no nos engrandezcamos nosotros, sino Él es el que tiene que engrandecer. Agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan a través de Radio Natividad, también agradecerles su espacio, su tiempo, su dedicación y también agradecerles su atención. De verdad, pues bueno, hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Clay B. Ramírez y Mariana Parra. Y detrás de los micrófonos Luis Martínez, productor nacional independiente, 48.273. Y Andreina Camargo, productor nacional también y con el número de certificado de locución, 48.261 de la Universidad de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela. Bendito sea Dios por ello, también agradecemos al Dios Padre Celestial porque usted estaba allí en la sintonía, no se cambien del dial, no se cambien de la programación de Radio Natividad. En breve, el Santo Rosario y luego la novena y después la Santa Eucaristía. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. Radio Natividad. Radio Natividad. pris non atención a todos Luis Martínez. Es un momento que no viva en la dot damol y además y luego de la la charla y y de la charla